Bien, esta vez vamos a hacer un ramo con la famosa y típica forma de espiral. Este es un diseño como muy clásico diría yo. Este es el tipo de ramo como este que tengo acá de muestra que lo pueden ver todos. Solo que con otro tipo de flores entonces se ve diferente. Pero este es el ramo que es como una forma muy 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 redonda arriba. Y en la parte de abajo siempre tiene que tener 90 grados. No los 180 porque si lo ven desde que empieza, suben la cúpula y vuelven a bajar tienen 180. No, los 90 grados los vamos a medir a partir de la parte de abajo que llega hasta la parte de donde lo amarramos. Ahí hay 90 grados. Entonces este tipo de ramos es como muy clásico, más que nada diría yo como romántico. Esto solamente se usa si alguien lo pide en una floristería de esta forma o para algún tipo de decoración diferente. Porque la verdad es que no es nada barata esta técnica. Lleva muchísimo material verde, floral, de lo que ustedes quieran. Entonces no es muy barato. Esto simplemente es si la gente lo encarga así. Pero es una técnica muy bonita que se tiene que aprender. Les cuento a todos que estoy haciendo mi curso para presentar el examen y ser una florista profesional. Acá en Austria es una carrera. Y hasta ahora pues no había presentado el examen. Pero ya lo voy a presentar. Bueno, ya es teorético porque tengo que presentar hasta el próximo junio. Entre junio y julio porque mi curso dura hasta mayo. Entonces digamos, todas estas técnicas son las que estamos llevando en el curso. Y les digo algo, es wow, increíblemente difícil. Ni con todo el tiempo de experiencia que uno tiene en este tipo de negocios o profesión. Pero a la hora de hacer algo técnicamente correcto es wow, es extremadamente difícil. Primero porque, como les digo, lleva muchísimo material. Son muchas cosas que hay que ir viendo. Digamos, el estilo, si es un estilo clásico, si es lineal, si es simétrico, si es asimétrico, si es grupal. En fin, son una cantidad de cosas que, bueno, ni se pueden imaginar. En este caso, digamos, les cuento que en mis cursos tenía muchísimas flores en mi casa. Que digo yo, bueno, ¿y qué voy a hacer con estas flores que me han sobrado del curso? Pues bueno, ni modo, haré un video para ver si las puedo utilizar todas y sacarles algo de provecho, ¿no? Bueno, bueno, entonces tenía unos lirios ahí. Alstromerias. Tenía asparragos virgatus. Tenía hedera. Tenía rosas. Elechos, que el nombre derecho en latín es aracniodes o adiantiformis. También tenía este tipo de, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, pistacho. En fin. Bueno, una cantidad de material verde, hojas de salal. Bueno, en fin. Entonces, para sacarle provecho decidí hacer este video y mostrarles un poco de las cosas que he ido aprendiendo con el tiempo y con mis últimas clases, ¿verdad? Entonces, es... Acá estoy, digamos, ya vamos como en la parte, en la media parte. Si ustedes se fijan, la parte alta de mi ramo lo van a dar los lirios. Este es un ramo asimétrico porque no todos los lados van iguales, pero sí es grupal. Si ustedes se ponen a ver, van tres rosas aquí, una allá, alstromeria por aquí, alstromeria por allá. Ahí tengo que ir subiendo los lirios para verlos. Muy importante es que vayamos girando el ramo para ir viendo de qué lado nos falta material y de qué lado no, para que no se nos vayan a ver huecos. Entonces, este tipo de técnica y de estilo de ramo permite que ustedes vayan insertando las flores desde arriba. Eso sí, si la espiral va bien hecha porque si no, es imposible meter una flor ahí o sacarla. Entonces, la espiral es importantísima. La otra parte muy importante es que nuestras flores o el material que vayamos a utilizar tiene que estar completamente limpio de la parte donde nosotros lo vamos a agarrar o lo vamos a amarrar. Pero al final, ahí es una de las partes que tiene que estar completamente limpio. Ven que ahí donde voy colocando este asparragos ya me va dando la forma que les acabo de explicar. Que si lo medimos completamente de un lado al otro son 180 grados, pero de ahí a donde yo tengo mi mano hay 90 grados. Porque a la hora de atar el ramo queda exacto. Entonces, ya prácticamente mi ramo está listo. Ustedes se van fijando la cantidad de material que estoy utilizando aquí. Aquí van por lo menos 20 o más de las rosas anaranjadas porque sí eran bastantes. Llevo 3 o 4 lirios, 6 alstromerias y una cantidad increíble de material verde. Así que si este ramo es para un comercio, va a ser por lo menos así barato, 40 o 50 euros. Entonces, digamos, son solamente cosas que son para prácticas, para presentar el examen, todo muy bonito, genial, perfecto. Pero solamente si lo encargan porque es muy, muy caro. Bien, entonces, aquí nosotros vamos viendo. Si bajamos un poco la manito y vamos viendo, vamos girando el ramo, nos vamos dando cuenta de dónde nos van faltando las flores. ¿Ven? Digamos, con la cantidad de flores que les acabo de mencionar y yo todavía lo puedo manejar con una sola mano. Entonces, eso es simplemente porque la técnica de espiral va muy bien trabajada. Entonces, ahí yo voy acomodando mis flores que me vayan quedando bien. Aún así, digamos, ya viendo el video, hay partes que no las vi ahí porque sí es muy difícil poder verlas. Uno tiene que ir girando el ramo y ver con ojos bien abiertos de qué lado nos falta más material. Entonces, digamos, esta es una de mis últimas técnicas. En sí, la técnica de espiral es la primera que se aprende, pero lo que es esta técnica de 90 grados de ramo es una de las que de verdad se aprenden ya solamente cuando uno va a presentar el examen para ser profesional. Así que, espero les sirva. A mí la verdad es que me encanta la floristería. Amo trabajar con flores. Y trato de mejorar cada día en cuanto a técnicas, en cuanto a estilos. Siempre me vivo informando, siempre vivo leyendo. Y bueno, pues ahora es que ya creo que es conveniente que presente el examen. Ya cumplo con todos los requisitos y pues quería mostrarles lo último que he aprendido o lo último en lo que he avanzado. Espero les guste. Acá lo voy a fijar o a atar como ustedes quieran. El amarre tiene que ser lo suficientemente fuerte que no se nos vaya a desbaratar el ramo. Pero no tanto como para que vayamos a dañar las flores. Luego, digamos, ahí no lo pueden ver porque la cámara no lo enfoca. Ustedes le dan dos vueltas a la cinta para que se les haga, no un nudo, pero sí para que se sostenga y puedan hacer el nudo con toda tranquilidad. Luego cortan. No hacen lacitos, sino que cortan. Y ahí está el ramo. ¿Ven? Ahí lo pueden ir, digamos, acomodando. Comodando. Más o menos las flores que les quedaron medio raritas de algún lado o así. Este es un ramo asimétrico, grupal. El tema de los colores no se los voy a tocar todavía porque este es otro tema muy, muy interesante lo que es aprender la mezcla y el tipo de forma de trabajar con los colores. Entonces, ven que aquí está el ramo que se sostiene. Lo puedo mover y no le va a pasar nada. Ahí ya lo corté. El corte es de proporción, digamos, dos por uno. Ustedes tienen que tener el tamaño del ramo y la parte de abajo tiene que ser un tercio del ramo. Entonces, si el ramo tiene, por ejemplo, 20 centímetros, la parte de abajo tiene que tener 10, por decirlo de alguna manera. Yo ahí tenía unas ramitas secas que recogí un día de estos que fui a caminar por el bosque. Y como estamos en otoño, pues entonces las quiero combinar como para que me dé así un ramo otoñal. Este ahí está. Yo estoy ahí acomodando y luego, cuando uno va girando el ramo, puedes ir viendo que hay un poquito, un huequito aquí, un huequito allá. Entonces uno va como tapando huequillos. Aunque este es un ramo prácticamente compacto. Entonces, huecos no quedan muchos. Si el ramo queda bien cortado, al final se sostiene sobre la mesa completamente solo. No le pasa absolutamente nada, ni se cae. Si la técnica va bien hecha. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué le puedo agregar a este video más que no haya dicho en estos minutos que he hablado tanto? Bueno, acá viene una parte muy, muy importante. Esto acá se llama manchete, pero la verdad es que la traducción en español me mata. Eso que les acabo de mostrar ahí con las manos es como el movimiento de la mano. Yo soy ambidiestra, así que yo trabajo con las dos manos. Para los que tienen una mano más fuerte, digamos, la derecha o la izquierda, la que sea, ustedes tienen que ver con qué mano trabajan más. Entonces, digamos, esta parte es como un, no sé cómo decirles. Si alguno de ustedes sabe cómo se llama este terminado en un ramo, les agradezco que me lo digan. Aquí vamos haciendo como un abanico, con el dedito pulgar vamos a ir alisando por la parte de adentro, sostenemos y con los cuatro dedos que nos restan vamos a ir recogiendo el papel. Este es como decir papel seda, el papel crepe cuesta muchísimo menos. Con la otra mano derecha o izquierda con la que ustedes prefieran trabajar, vamos a ir jalando el papel de manera que la mano izquierda, en este caso la mía, no me vaya a jalar mucho el papel de abajo que me vaya a quedar disparejo. Yo necesito que me quede un abanico y ahí lo llevo. Digamos, ustedes van a ver ahorita en la parte de abajo que el papel está prácticamente, ¿ven? Ahí subo la mano y ven la parte de arriba es el abanico y la parte de abajo queda completamente plano. Esto es porque usted va jalando la mano de arriba, el papel de arriba y con la otra va alisando. Ahora, ponemos los dos dedos, apoyamos en el centro, lo colocamos y rodeamos el ramo. Esto es, digamos, el color del papel no me combina en lo mínimo con el color de las flores, pero solamente quería mostrarles. Esta parte no puede ser ni más grande que el ramo, porque entonces el papel se traga el ramo, ni tan pequeño que no se vaya a ver. Esto es como para resaltar los colores y hacer el ramo más atractivo. Este tipo de manchete, porque no sé la palabra en español, disculpen, juega dos cosas. O les hace el ramo, o les resalta el ramo la belleza que tiene, o lo arruina, si lo hacemos muy feo. Entonces, digamos, espero que les sirva y esto es solamente para comercio, cuando trabajamos con venta de flores diarios. La parte de abajo les tiene que quedar exactamente lo suficientemente grande como para que no se nos moje a la hora de ponerlo en agua. Ahí ustedes lo sellan con una grapita, le ponen el logo de la empresa para la que trabajan, o le ponen una mariposita, lo que ustedes quieran. De todas formas, esto es solamente para que sea más atractivo y la gente lo vea así como que, wow, qué lindo ramo, lo voy a comprar. Y ya. Porque normalmente en las casas le quitan el papel y lo botan, y ya. Bueno, aquí está. Espero les guste. Espero les sirva esta forma, que no sé cómo se llama, pero si alguien lo sabe, por favor, me lo dicen, porque lo voy a agradecer en el alma. Ahí está el ramo. Yo ya no me acuerdo qué estaba haciendo en ese momento, que se me olvidó. Pero ahorita vuelvo. Ah, ya me acordé, creo que ando recogiendo un sisal, que tampoco sé cómo se llama, es un español, esto es un tipo de material seco, ya lo puse en mi base, ven esto que está ahí, eso se llama sisal en alemán, pero no sé cómo se llama en español. Así que si alguno sabe, me dice eso, es como cabello de ángel, que le llaman, pero eso es solamente para Navidad, que es el dorado. Bueno, eso es prácticamente lo mismo, pero como en pasto de colores. Eso se le va poniendo así como para darle un aire más, como más otoñal. Y además, que cumple la función de tapar huecos, donde a usted le queda un huequito ahí, que usted dice, ah, me quedó un hueco, no puedo arreglarlo. Le pone un poquito de sisal y se acabó, nadie nota el hueco y resalta. Bueno, espero les guste y los dejo con el siguiente video. Gracias.